¿Qué es el maratón de Berlín? Pero por mi parte ya está hecho, 1300 kilómetros en 18 semanas, esperemos la situación mejore un poco. Acabo de pasar por la formación de una brigada aquí en la FESI Istacala, la gente está muy organizada y eso pues da un poco de esperanzas. Nosotros vamos a esperar que nuestro vuelo salga a tiempo y llegar a Berlín para el maratón. ¡Gracias! 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 ¡Wooow! ¿Ya corremos o qué anda? Nos vamos a correrle por aquí, por la orilla Deja que pasen esto, deja que pasen esto ¡Y más que hasta su vida! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y entramos al parque olímpico, al estadio, con irlandeses, argentinos, italianos y mexicanos. Ya estamos entrando al estadio, se puede ver toda la multitud. Estamos a punto de entrar al histórico estadio. Estadio olímpico de Berlín. Gracias por ver el video. Ya estoy de luchador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Viva México! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Suscríbete! Está matando una lechita Pero espera Ahí está el estadio Estadio Olímpico de Berlín Ahora vamos a tomarnos una foto con unos ojos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 Estamos llegando a la Expo de Berlín, Berlín Vital, el Maratón de Berlín. Aquí están los coches que guiarán la carrera. El BMW eléctrico. Esta es la entrada. Es por el ladito, creo. Seguimos. Es una primera revisión en la que dejan pasar solo a los corredores por nuestra Start Car e identificación. Vamos a la Sala 4. Gracias. Aquí te ponen una pequeña pulsera que tienes que presentar en la carrera. Pásale para que te grabe. ¿En la mano derecha la lleves? No, no, no. 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 No, 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 no. Ya que tenemos la pulsera vamos a recoger el número del corredor. Ahí está la pulsera. Gracias. 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 No, no. Gracias. Es un t-shirt, todos los 8, se cancelan todos los 8, el otro lado, y vamos a ver desde aquí es todo, no tenemos que regresar está listo, muchas gracias, teniendo un buen día ya recogemos el número ahora tenemos que recoger los extras, que tenemos playera de finisher y playera del evento vamos hacia allá, nos dijeron que afuera, a la derecha estamos en la expo esto es lo mismo que todas las expos, muchos productos, mucha ropa aquí en esta sala hay varios maratonos promocionándose y encontramos el maratón de la Ciudad de México nuestro maratón ¿es de la Azteca? México ¿es de México? si muy bien, llévate una de estas si ah pues si, para que salga aquí en las letras y con todas las medallas si puedes agarrar así agárrala y agarra toda la poseña que ahí estoy voy con la uva así venga suerte el domingo gracias la fila para recoger las playeras preordenadas de finisher y la del evento te quitan un pequeño sticker que se encuentra aquí en tu número donde ya las preordenaste entonces ahorita solo vamos y las recogemos hola hola buena idea gracias 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 ya tenemos las playeras no sé rastima que no compramos chamarra porque la chamarra estaba muy bonita a ver si la conseguimos de algo estaba muy bonita pero muy caro y no 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 ¿Qué? no gracias Gracias. 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 Ya nos vamos de la expo. Estamos muy cansados. Vamos a buscar la cena de carbohidratos y vamos a dormir. ¿Sabes cómo la de la tortilla, eh? ¿Yo? Ay, está loca. Gracias. Vamos a hacer el desayuno de carbohidratos. Ya vamos un poco tarde porque eché a perder la playera de dama. Se ve un poco maltratada. Perdimos mucho tiempo en eso, pero ya vamos. Estamos en el desayuno. Aquí hay corredores hirviéndose. Hay todo esto de comer, mermelada, jamones, los de siempre de Europa. Ya los corredores comen. Vamos un poco atrasados. Nos vamos a apurar. Vamos a apurar. Bien, ¿a qué hora? Yo desperté a las cuatro. Mamá, ¿qué veces comida? La banana, ¿por qué? Ya se va a salir. Me la come en el camino. Ya vamos saliendo del hotel. Saliendo del hotel a su maratón. Ahí está el número. Vámonos. Vamos media hora tarde. Pero no por su suerte. ¿Me quedaste bien? ¿Está bien? Híjole. Híjole, si hubiese traído un... Hace frío. Está haciendo bastante frío. Ayer llovió. Pero ya vamos hacia allá. Ya vamos caminando hacia el metro. Allá queda el hotel detrás. Está muy neblinoso. Sí, arriba del hotel está lleno de neblin. Y la entrada del metro está acá. ¡Ah! S25 nach Hennigsdorf. Y ya bajan todas las hordas de corredores. Todos en la estación Bradenburg. Vamos hacia allá. Aquí podemos ver la ruta donde será el final. Aquí cierra. Ahí está la puerta de Bradenburgo. Creo que no se alcanza a ver en el video. Pero por aquí pasaremos en unas 4 horas, 5 horas. O no sé cuánto. Ya estamos en la puerta de Bradenburgo para el inicio. Pues que nos tomen una foto ahí, ¿no? Pero así, sin playera. Un come galletas, come galletas. Todas las fotos. Y ya estamos aquí enfrente del edificio del parlamento. Hay gran congregación de corredores. Un saludo aquí. Muy bien, gracias. Gracias. Buenas tardes. Ya entramos. De hecho, tú no puedes dejar en mi corral. Ya hasta que sea mi salida. Si es necesario la tira. Si, pero si vos tírala. Pero vas así, haciendo un pasito... ...No me quieres que la regales allí. Tira aquí, ya, aquí no va a querer... ¿Puedes hacer cuadros de guardantes de aquí? Si puedes, a las 5 No, regálasela a un fan Como dice mi papá A un fan ¿Qué te da a law? Si algo pasa No se sienten Nacienzan Eso es Y no te noten Aunque la mente diga que sí Ese es el corte Es el corte ¿También no se sienten? Igualmente Si les aprendes Pero no habrá otras carreres y si, es un calambre 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 el cuerpo dice ya justo donde los ve donde los ve donde los ve ahí me despedimos toma alguna de las veces y ahí me vemos y si no a las dos entre dos, dos y me de a las dos, para el de a ver, de ahí, de ahí, de ahí es chico la foto fue la más cortada fue en la organizada ¡Bienvenidos a BMW a través del maratón y estoy poniendo los tapetes de Calentando, vuelta a media hora Salida de los de silla de ruedas, pulsada con las manos 5, 4, 3, 2, 1, GO! The last 198 HW machen sich auf den Weg in 42,195 km Leitstraft. ¡Suscríbete al canal! 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 100 metros 3 y medio aproximadamente Venga, llevamos Kilómetro 5, vamos a tiempo Menos de 20 minutos Pasando el tapete Menos de 20 minutos Vamos al ritmo de ciudad Ya dimos la primera vuelta, vamos hacia el parlamento Allá enfrente se ve el parlamento Lo que significa que ya dimos la vuelta Vamos bien, buen ritmo, bajadita Vamos desarrollando bien la carrera Vamos a seguir Está lloviendo desde hace rato, vamos kilómetro 9 Está muy bien mojado A ver cómo llegamos Vamos muy bien A ver cuánto es el cuanteo del kilómetro 10 Capete de kilómetro 10 Seguimos a buen ritmo Vamos a menos de 4 porque ya no está Entonces vamos a seguir dándole Vamos muy bien Vamos Vamos bien Una glorieta Kilómetro 12 중auro fazer Nos Fundación de 25 Vamos con los caras Los caras En el puente Con el puente En el cuente Solet En el puente Qu percentual R 15 kilómetros, vamos muy a tiempo, seguimos abajo de los 4 minutos por kilómetro, vamos a seguir dándole el número, se me rompió, lo tengo en la mano, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir, kilómetro 20. Ya por aquí quedé de ver a mi familia, estaré muy atento. Vamos. 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 Kilómetro 30 1 58, vamos bien 35, 2, 19 Ahí vamos Aquí los veo Mis papás me faltan 5 kilómetros Vamos 4 kilómetros 4 y ya Llegando al 40, 2 y ya Vamos a ver cuánto marca el 40 2.40 2, estoy a tiempo 5 minutos cada kilómetro y lo logro Vamos La puerta Ahí está la puerta ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 la puerta ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Lo logré! ¡Rompí el récord! ¡Llegamos! ¡Rompí el récord! Por unos segundillos porque el reloj le hizo 2.50 y 2.58 menos el pequeño retraso lo logré y pensé que estaba a punto de darme por vencido Es muy bueno ver el arco la puerta de Brandenburgo al final porque te da fuerza justo antes de la última vuelta estaba a punto de detenerme y lo hice y todos ellos también ¡Buen trabajo! ¡Lo logré! ¡Lo logré una vez más! ¡Esto significa también clasificación a Boston 2019! ¡No puedo creer! Estuve así de no lograrlo ¡Ya está hecho! ¡Ya está hecho! ¡Perfecto! Acaban de decir que no se rompió el récord del mundo no sé cuánto tiempo habrán hecho pero dijeron que no hubo récord del mundo está por el día lluvioso fue muy duro los primeros kilómetros se me rompió el número la mayor parte del tiempo lo traje en la mano pero el trabajo está hecho ¿Cómo llegamos a todos? Es menos de tres horas es un maratón muy competitivo en otros maratones menos de tres horas pero ahorita muchísimos menos de tres horas a partir del medio maratón ayuda mucho que es mucha bajada pero la mentalidad se tiene que trabajar un poco más estuve a punto de ceder a punto de ceder vamos a recoger la medalla bien hecho aquí están todas las medallas esperando a todos los corredores 40.000 medallas David Alfonso, Sabi Tadeusz Andreas Dennis Peter Jonas Daniel Alessandro Kevin Erwin Ruben Erwin Erwin From France Congratulations Nicolas Vamos a sacarnos una foto en México Ahí va alguien cargando una pilla en la cabeza y la clásica marcha de los corredores cansados Vamos a ver a mis papás Pero vamos pasando otra vez por la puerta de Bradenburgo Ahí se ven los corredores que van llegando Y ya empieza a chispear otra vez Vamos a ver como le va Dana Podemos ver un poco los corredores Podemos ver un poco los corredores ¡Javi! ¡Javi! Vamos en busca de mis papás Acabo de hacer un viaje ilegal porque no traía dinero porque no traigo cosas pero creo que esto me va a dejar cerca de donde están y espero encontrarlos antes de que se vayan ¡Javi! 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 Aquí está el ambiente de las cervezas todos viendo el maratón muy a gusto Inmediato ¡Javi! ¡C Rain! ¡Ya los vi! ¡Sí! ¡Bien hecha, bien hecha! ¿Quieres chamar o así? ¿Quieres chamar o así? ¿Quieres chamar o así? Que me hasta rego un poco aquí ya Primera Pokémon Ah, es para récord Ah, qué poco Pensamos, no lo van a decir Van bien, van bien ¿Cómo vas? ¡Echale, échale, échale! ¡Váyanle! ¡Váyanle! Ahora está por acá ¡Váyanle! 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 Estamos en el punto de reunión familiar buscando a Dana, quedamos de verla en la letra D, pero al parecer todavía no está. ¿Cuánto tiempo hiciste? ¿Quieres averiguarlo? Vamos. No. ¿A que te graben la medalla? No, ya llegué casi arrastrándome aquí. ¿Te vamos a tener que llevar cargando? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.